Tengo el placer de estar con David Ortiz en una edición especial de Camerino y Espían. David, Camerino y Espían es todo sobre saber cosas que la gente no sabe de ti. Por ejemplo, ¿cuál es tu comida favorita? Eso lo sabe todo el mundo. Bueno, pues entonces para los tres que no lo saben, dile. Imagínate, es tipo un dominicano que no le gusta la roda carne en la bichuela, explícame. Y tú eres cocinero, tú le sometes o eso tiene que ser la señora. Sí, yo le meto, yo le meto. ¿Cuál es el mejor plato que cocina? Yo hago lo que sea, yo le pongo sazón a todo. ¿A todo? A lo que sea. Yo le pongo sazón, sí, yo le pongo que tú te lo comes. Y aquí en Fenway Park, ¿cuál es la música que sale en este momento cuando David Ortiz sale al plato? Depende, el DJ de nosotros siempre tiene su reggaetón, tiene su mambo, tiene su hip hop, él siempre no hace un mix. ¿No tienes nada así como específico que siempre te guste tener para cuestión de suerte o algo así? No, en realidad no, yo siempre, yo oigo de todo. ¿Sin discriminación? Sin discriminación, así mismo. Y en este momento, ¿qué es lo que hay en el iPod de David Ortiz antes de salir al campo? ¿Qué estás escuchando? Ahora, bueno, yo estaba yendo, a mí me gusta mucho el Latin Pop. Ah. Sí, yo oigo mucho el Latin Pop cuando estoy fuera de esta área. Mi casa, tranquilo, me gusta mucho la letra, lo que significan. ¿Te animas a cantarme una cancióncita? Sí, sí. No. Pero, ¿por qué no? Es que tú no puedes ser bueno en todo. ¿Verdad? Es que tú tienes demasiados talentos. Demasiados, sé cocinar. Meto mano ahí. También quiere, yo no, en la ducha. Si tú me coges en la ducha, ahí yo tiro mi frase. Bueno, eso yo se lo dejo a la doña. Yo ahí no me voy a meter en problemas. Así que vamos a ver. Y de todos esos talentos que tú tienes. Si David Ortiz no fuera pelotero, ¿qué sería? A mí me gustan mucho los carros. Me gusta mucho el autopark. Ah. Sí, y eso es... O sea, que no es manejarlo, sino reparar. Sí, reparar. Como mecánico. Sí, yo bregaba con eso cuando éramos chamaquitos en el taller del tío mío. Entonces, quizás... Ahora yo hago así, me siento con el socio mío en Miami, que se llama Delfín, y yo mismo armó mi carro. Ya tengo mucho tiempo en eso, y lo armamos, y por ahí merece base. O sea, que después que tú te retires del béisbol, que yo me niego a pensar que va a ser después del año que viene. Eso no va a ser así. Eso lo dije yo. Exclusiva de ESPN Deportes, no hay retiro de David Ortiz. ¿Te vas a dedicar a los carros dentro de cinco años cuando te retires del béisbol? No, o sea, yo te estoy hablando que esa hubiese sido algo de lo que yo me asociaría si no fuera lo que soy hoy. Ah. Pero ahora mismo yo tengo el asunto de las bienes raíces y esa cosa, y... Todos los talentos, pero es que ¿a qué tú no le bateas? Esto es increíble. Hay que buscársela, hay que buscársela. Tú sabes que la vida continúa después de esto. Después de esto no hay más nada que decir. Bueno, y como a ti te falta tanto para retirarte todavía, me niego, yo algún día te quiero ver con una N y ahí, pero eso no vamos a hablar ahora. Pero, en el futuro, mirando al futuro, ¿cómo tú quieres que la gente te recuerde? Que tú digas, David Ortiz fue un pelotero que... Que le interesaba que el juego mejore. Por eso tuve que yo a todos los chamaquitos y los muchachos jóvenes que vienen subiendo siempre le tiro sus consejitos ahí. Porque lo del juego no es solamente llegar, sino mantenerse y hay algo que es un secreto, baja en the scene, como decimos, que es lo que en realidad te abre mucha puerta y es tu educación. ¿Me entiendes? Entonces, yo considero que yo no solamente las puertas se me han abiertos por lo que yo hago en el terreno, sino como yo interactúo con la gente fuera del terreno también. Y eso me ha llevado a tocar territorio, el cual no tiene nada que relacionarse con el beigol, ¿me entiendes? Yo creo que yo soy testigo del caballero que tú eres, no hay una entrevista que nos digas que no. Y yo eso te lo agradezco y por eso es que no quiero que te retires, porque quedan muy pocos, muy pocos como este señor que está aquí en Grandes Ligas. Ahora, toma el micrófono tú, que tú, usted es un estrella. Ay, ay, ay. Mándale un saludo a toda tu gente allí en ESPN Deportes, a todo el mundo y dile que tú sabes que tienen que apoyar a los Red Sox y a tu ciudad. Claro, claro, no. Y yo me salgo de frame, porque aquí yo no hago falta. No, sí, a toda mi gente de ESPN Deportes, mi hermano, el enano, él sabe de quién estoy hablando, y a toda la gente de Uno y Panas que apoyan a Uno siempre, que Dios los bendiga. Gracias a todo el tiempo por estar detrás de Uno, dándole soporte a Uno. Y ustedes saben lo que dice aquí. Bueno, en una edición especial de Camerino ESPN, Marley Rivera. ESPN. 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 ESPN.